Cámara de cuentas. Sí, la Cámara de cuentas. Qué vergüenza. Esteban, ¿no te da vergüenza? Que de 190 diputados, ¿cuánto fue que presentaron? Bueno, menos del 50%, señores. Eso es avergonzante. Aquí nada más se habla de transparencia de la boca para afuera. Pero cuando se trata de demostrar que usted está comprometido, senadores y diputados, cuando tiene que demostrar que usted está comprometido con la institucionalidad y con la verdadera transparencia, ah, no, la culpa se la echan a la Cámara de cuentas. La verdad es que como quiera que sea, ha servido de poco el cumplimiento de esta disposición toda vez que precisamente por lo que está haciendo la Cámara de cuentas ahora se da entonces una mayor violación de esta normativa que obliga a la presentación de la declaración jurada, en este caso de parte de los legisladores, que es reclamar o exigir algunos elementos adicionales que permitan, bueno, transparentar aún más la presentación de declaración jurada. Sin embargo, el presidente de la República, Luis Abinader, ha predicado con el ejemplo, ha hecho su declaración, su segunda declaración jurada, esta vez porque continúa como el presidente de la República en un nuevo periodo y la vicepresidenta Raquel Peña. Llama la atención que el presidente Luis Abinader ha visto reducir su patrimonio en 210 millones de pesos, en el año 2020 declaró 4.182 millones de pesos y en el año 2024 actualmente declaró 3.972 millones de pesos, una reducción de un 5%. Pero eso no ha de sorprender, cuando un empresario va a una posición pública y no va a hacer negocios en la posición pública, generalmente reduce su patrimonio, casi siempre. O sea, al final un empresario que se respete, como tiene que limitarse en cuanto a las negociaciones con el propio Estado, si no va a hacer negocios desde el Estado violando las normativas éticas y legales establecidas, pues generalmente termina con menos dinero que con el que entró. Y por eso entonces no es sorprender que el patrimonio del presidente Luis Abinader pues se haya reducido en parte porque él tiene mucha participación accionaria en varias de las empresas del grupo que es propiedad de su familia. Y entonces al estar en una posición pública ha tenido que desprenderse de muchas de esas operaciones y eso obviamente le limita ciertas ganancias en términos personales. O sea, que eso no es sorprendente, que un empresario que vaya al gobierno, si no va a hacer negocios con el Estado, salga con menos dinero que con el que entró. Volvamos a posar los ojos en nuestros diputados y nuestros senadores. Y no se justifica, señores, debiéramos cobrárselas, señores, porque es que ellos piensan que ellos son ciudadanos realmente privilegiados, que ellos están por encima de las leyes. Ellos no entienden que son servidores públicos, ellos no entienden esa condición, ellos no entienden que tuvieron cuatro meses para rendir cuenta, ahora alegan que no ha habido suficiente tiempo, ahora alegan que le piden demasiada documentación. Señores, un funcionario público no tiene vida privada porque es público, servidor público, funcionario público, y si a usted no le gusta el escrutinio, estar bajo el escrutinio, bueno, pues entonces no se postule, no se postule o no acepte un cargo público. Los senadores y diputados están acostumbrados a tener, por ejemplo, ellos son los que hacen las leyes, la seguridad social, tienen la potestad de las modificaciones, pero ¿qué pasa? Ellos tienen seguros internacionales, si a ellos les duele una muela o les sale algo o una lesión en la cara, es un avión para Miami a atenderse con médicos de Estados Unidos. Hasta ayer. Entonces, mira, pagado con nuestros impuestos. Entonces, ellos tienen dos exoneraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son demasiados privilegios, aparte de barrilitos, cofrecitos, etcétera, etcétera, para que respondan con una bofetada en la cara a esta sociedad dominicana que tanto marchó por las calles reclamando no corrupción y no impunidad.